Se va, se va ahora el rey en herrera Vuelve el torriquiodo Va a irse en diagonal, le puede pegar a herrera Va a herrera, que era ROL ¡ORGARASO! ROL El deportivo con sonriso en herrera Arribate para el área Hay que destacar hoy día a Sacoverte agarrar también al gobernador Rodrigo Saraz también a Razaba mientras que estuvo Gustavo Basalo sacó marca, creo que todo el equipo hoy día estuvo bien, creo que no se puede en estos momentos confiar tampoco al Consol porque Bolonesa y de Tacna hoy vino a defenderse, a esperar en verdad no tuvo un buen conductor parecía ser que Soluaga sería la solución, pero estuvo jugando un poquito al desprecio, en el segundo tiempo, Bolonesa y de Tacna, creo que se echó para atrás automáticamente no le interesó el partido, quería que se acabara el partido lo antes posible, creo que la dirigencia de Tacna van a tener que tomar con seriedad esta situación del campeonato de segunda profesional, porque este equipo repetitivo de Consol el día de hoy le ha dicho automáticamente el bolo si quieren mantenerse tienen que mejorar su trabajo, bueno esas cosas si entero no tienen que arreglar el equipo del bolo hoy los goles anotados en el equipo representativo de Consol en el primer lugar fue anotado por el jugador Rodrigo Saras a los 21 reiterando ante un buen centro del jugador Sacoverty luego viene el segundo gol de Reiser Herrera no digo, el segundo gol del jugador arrasado al 2 a 0 el 3 a 0 fue Reiser Herrera a los 26 el segundo tiempo y el cuarto tanto a los 42 por parte del jugador Rodrigo Saras pase de David Soria en el último en conclusión me parece que hoy la gente de Consol se va con 3 puntos más los puntos de repente que va a tener con el equipo de Ajovincho va a sumar 15 se va a poner en una posición expectante para lograr meterse entre los primeros lugares en la segunda profesional la próxima semana viene el equipo del Pacífico un equipo bastante harto difícil y complicado un saludo para la gente de Tacna que sabemos que está con nosotros en Sintonía con la gente de Líder Deporte para la gente tacneña y a nuestros colegas en Tacna pero preocupado para el equipo de Bolo que realmente tiene que trabajar mucho hay muchos jugadores con buen biotipo repito como este el jugador Funes también el jugador Chilino pero creo que tiene que trabajar bastante el equipo de Bolo para mantenerse en la segunda profesional buen triunfo para Consol felicitaciones ¡Gracias!